Las mujeres no fueron creadas para ser entendidas, fueron creadas para ser amadas. Ama a tu esposa, no trates de entenderla, amala. Porque con tu cabeza de hombre, ¿cómo vas a entender? Porque para la mujer hay cosas simples, detalles, bonitos, de la vida, que significan mucho. Si tú agarras una rosa linda de estas y la entregas a tu esposa, la haces llorar de emoción. Pero para ti, ¿qué significa una rosa? Que alguien te traiga una rosa que te toca. Nada, que te traigan cien dólares, eso te emociona. Porque la vida está hecha. Que la mujer le diga al hombre te amo, para él hasta es una tontería. Aunque quieres ser amada, pero dile a la mujer que la amas, la derretes. Porque son dos mentalidades diferentes. Entonces hay un problema que los hombres tienen que las mujeres no pueden entender. ¿Por qué? Porque mujer es mujer, tiene cabeza mujer.